Hemos presentado una nota a la empresa Rojio y hoy tuvimos una reunión. Levantamos sobre la ruta principal nomás, de casco urbano hacia el centro de la ciudad, vamos a estar haciendo esta viada. Y si nosotros montamos controles ahí, barreras, donde ellos están trabajando, vamos a estar los obstaculizando, ya nos está atorbando prácticamente. Entonces cambiamos, vamos a hacer la entrada a la ciudad nomás ya. En esta obra donde está la planta, cerca de 250 funcionarios, según la gente de Rojio, están trabajando en San Rafael. O sea que estas 250 personas van a estar trabajando, Intendente. Sí, hace rato ellos están trabajando, ellos durante la cuarentena están trabajando. Hoy van a estar llegando, van a tener su cama, parte, según la licenciada que nos estuvo explicando. Hoy la gente de Rojio, que ellos van a salir a trabajar y después van a volver a su pieza, a su cuarto, no van a ir a otro lado. Nuestro miedo era que se junta la gente del pueblo, que tenemos mucha gente que trabaja, de ellos, de San Rafael, de Natalio, que trabajan con ellos. Ah, o sea que hay gente de Asunción y hay gente de ahí de la zona. Sí, sí. Supuestamente estas personas van a salir a trabajar y luego van a regresar en sus hogares, en sus piezas, a cumplir la cuarentena o el encierro, Intendente. Sí, así mismo nos dijeron la gente, ellos van a estar haciendo el protocolo. O sea que nosotros estuvimos reunidos el jueves a la mañana con el fiscal Tedotti, estaba el comisario, estaba el juez, el doctor, estábamos hablándolo con ellos y hoy nos trajo el protocolo, el sistema de trabajo de ellos. Sabemos que también estamos muy agradecidos al gobierno que está haciendo la ruta. Nosotros no queremos atajar la ruta, no es nuestra competencia, pero queremos cuidar también el que no nos contagie a la gente de nosotros. Entonces se entiende perfectamente porque ahora el tema es cuidarse, Intendente, no importa rutas, obra, ahora es cuidarse. Sí, sí, pero ellos tienen en el artículo cuarto del decreto presidencial y dicen que las obras públicas no se pueden atajar. Entonces por eso es lo que nosotros hemos hecho una nota. Sí, nosotros hemos hecho una nota, acá los cinco Intendentes de Noreste dirigidos a la empresa Rojo y ellos nos contentaron que van a estar trabajando de acuerdo a su protocolo. Claro, ¿y qué dice el protocolo de ellos, Intendente? ¿Vos pudiste acceder, pudiste leer el protocolo de ellos? Y justamente nosotros cerramos a las 12, ellos llegaron a las 12 y media ya. Tenemos la municipalidad, mi secretario agarró, pero yo no llegué a leer. Pero no pudiste leer. Sí. ¿Y cuándo salió este comunicado? Luego de leer el protocolo, porque vos me estás diciendo que no leíste el protocolo, Intendente. Sí, realmente todavía no leí yo el protocolo. ¿No leíste el protocolo? Sí. ¿Y cuándo vas a leer, Intendente? Yo creo que dentro de un rato vamos a estar ya, vamos a hacer una reunión en la municipalidad y con los concejales y eso ya vamos a estar evaluando. Pero nosotros no podemos oponerle a lo que ellos... No podemos nosotros... Por eso levantamos nuestro trabajo en la ruta de ellos. Vamos a hacer ya los trabajos sanitarios, la entrada a la ciudad en allá. Paso. Pao. 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 Gracias por ver el video